¡Gol! De Juan Aurich de Chiclayo a los 44 minutos y medio Apareció Roberto Velar Recoge una pelota en el área Y vence al portero Carvalho Se mudese el estadio Queda en silencio el monumental Aurich gana por 1-0 universitario Sobre el final Cuando parecía que podían jugar 3 días seguidos Y no se hacían gol Tiene esta excelente parada de pecho de Velar Y define muy bien realmente Muy buena técnica del chico Espera que baje la pelota y la toca a un lado Mucho premio para Aurich Un tremendo castigo para universitario Pero eso es lo que ha sido este encuentro Y se encuentra una pelota En el corazón del área Casi casi punto de penal Donde nadie lo mueve a Velar Yo creo que recepciona O sea es un control orientado de pecho Para adelante Y se genera el mismo la continuación de la jugada Pero nadie lo movió Dread like a rasta Buffalo soldier In the heart of America If you know your history Then you would know where you're coming from You're coming from I mean what a bad thing is I mean what's going from I mean what you're coming from